¡Muy buenas señoras y señores! Soy Estelacia en un nuevo vídeo, esta vez de los mejores hechizos de Elden Ring. Y antes de empezar, quería decir que este vídeo está hecho bajo mi criterio. Quiere decir que puede que no estés de acuerdo en algunos puntos de este top. Por eso, me encantaría conocer cuáles son vuestros mejores hechizos. Os leo en comentarios. El hechizo Vórtice de Esquirlas es un hechizo salido ni más ni menos que de la Academia de Raya Lucaria, más concretamente del poder de las Piedras Refulgentes. Y es que, según nos cuenta este mismo en el juego, es un hechizo tradicional del epítome Karolos, el más venerable de la Academia, producto de un intento fallido de crear un nuevo cometa. Esta magia con forma de espiral atraviesa a los enemigos haciéndoles bastante pupa. Lo malo de esta magia es la lentitud de la espiral al moverse. Pero no cabe duda que cuando llega a su víctima, el enemigo se queda bastante tocado. Además, al cargar este hechizo, su poder aumenta. Lo podemos conseguir comprándoselo a nuestra hechicera de cabecera y adicta a la corriente primigenia, Selen, por 8.000 runas, siempre que estés de su parte, claro. Necesitaremos 27 puntos de inteligencia y nos conllevará un coste de PC de 14. Como no iba a estar en este top, el gran narco de Loreta. Y es que este hechizo sacado del arma preferido de la guardia Loreta, pertenece a la rama de hechizos de la familia real Kariana. Es posible que el modo de usarlo sea un poco complicado, pero una vez que nos hacemos con él, se nos hace imprescindible. El daño que hace no es tan nada mal y su gran alcance nos hace poder defendernos mejor. Además, la potencia de este hechizo también aumenta al cargar. ¿Cómo lo conseguiremos? Pues derrotando a la guardia real Loreta en el árbol hierático. Para usar este hechizo necesitaremos una inteligencia de 26 y su coste de PC es de 24. Otro hechizo de la Academia de Raya Lucaria es la esquirla de Piedra Refulgente Ligera, que nos cuenta que aquellos no merecedores de la corona de piedra suelen concluir aquí su breve trayectoria en la hechicería. Pero a pesar de esto, es uno de los hechizos más rápidos que hay, pues se puede lanzar hasta corriendo y esto nos va a dar mucha ventaja en el combate. Este hechizo lo vamos a obtener comprándoselo a Selen o a Miriel por 600 runas después de haberles entregado el pergamino de la Academia a cualquiera de los dos. Nos requiere 12 de inteligencia y su coste de PC es tan solo de 5. Perteneciente a la familia real cariana, como bien su nombre indica, el círculo cariano es uno de los mejores hechizos, ya que su daño en PVE es brutal. Pero es que en PVP es donde es la leche, ya que te deja un área de seguridad frente a los oponentes y podemos combinarlo con otro hechizo o arma para rematarlos. Este hechizo nos lo vende Selubis por 12.000 runas cuando hemos avanzado bastante en su quest. Necesitaremos 34 puntos de inteligencia para poder usarlo y su coste de PC es de 24. Puede que algunos piensen el por qué está Terra Mágica en este puesto, pero es que es la leche y tiene bajo mi punto de vista un merecido puesto. Antaño, el sello se lanzaba desde el campanario más alto de la Academia para cubrir todo el terreno de la institución. Este hechizo permitía tal éxito en el lanzamiento de hechizos que gracias a él muchos aspirantes adquirían un conocimiento instantáneo que los convertía en auténticos hechiceros. Y con esto que nos cuenta la descripción de este hechizo creo que entenderéis la potencia y el juego que tiene. Con este hechizo creamos un sello en el suelo que potencia no solo otros hechizos, sino que también todo lo que conlleve magia, como armas por ejemplo. Para conseguirlo tendremos que adentrarnos en la Academia de Raya Lucaria, en concreto en una torre por la que solo entraremos desde el final de la Caverna de Cristal en la Academia de Liurnia. La inteligencia que necesitamos es de 20 puntos y su coste de PC también es de 20. Se dice que cuando Azur vislumbró la Corriente Primigenia vio la oscuridad. Quedó hechizado además de espantado por el abismo. Esto nos lo cuenta la descripción del cometa Azur, un hechizo creado por el hechicero Azur y su afán de profundizar en la Corriente Primigenia. Y es que en PvP hacemos bastante pupa con este gran cometa que lanzamos, pero es en PvE donde nos es realmente útil, si es que hasta nos podemos creer que somos Goku haciendo un Kamehameha. Lo conseguiremos cuando interactuamos con Azur en la quest de Selen. Eso sí, sus requisitos son bastante elevados porque necesitamos 60 puntos de inteligencia y tiene un coste de PC de 40. Y ojo, que mientras que todos los anteriores hechizos nos ocupan una ranura, el cometa Azur nos ocupa ni más ni menos que 3. En los puestos superiores no podía faltar la luna negra de Rani. Se dice que una joven Rani encontró esta luna de la mano de su madre Renala y lo que vio era frío y oscuro, envuelto en un misterio antiguo. Bajo mi punto de vista, este hechizo en PvP no es que nos sea inútil, pero creo que tampoco es el mejor que podemos usar. Sin embargo, en PvE es imparable y además no me lo podéis negar. Lanzar una luna a los enemigos pues como que hace bastante pupa, tanto que vamos a debilitar su resistencia, así que los hechizos que lancemos posteriormente harán bastante más daño. Lo encontraremos dentro de un cofre en lo alto de la torre de Chelona en Liurnia, haciendo la quest de Rani. Y al igual que el cometa Azur, tiene unos requisitos bastante exigentes. La inteligencia que nos pide es de 68 y su coste de PC es de 57. Además, este hechizo nos ocupará 2 ranuras. En este puesto os traigo un hechizo de la familia real cariana y es que con el espadón cariano los hechiceros obtienen la fuerza de los caballeros, jurando lealtad a la luna. Este hechizo es de los más rápidos y lo podemos combinar para hacer un daño masivo brutal. Además, tiene un balanceo similar al de las armas más ligeras. Nos lo vende Miriel por nada menos que 10.000 runas y sus requisitos tampoco es que sean muy elevados, algo que en conjunto con el daño que hace lo ponen en este puesto. Necesitamos 24 puntos de inteligencia y tiene un coste de PC de tan solo 12. Y llegamos a la cima de este top coronando a la hoja lunar de Adula. Adula era un dragón devorador de hechiceros que cayó ante Rani y posteriormente hizo un juramento de caballero a su luna negra. Con su escarcha y daño masivo es una locura, tanto en PvP como en PvE. Su rango de impacto es bastante amplio y nos es útil en cualquier situación que nos encontremos. Hace un golpe de barrido seguido de un proyectil de hoja fría. Podemos hacernos con él al derrotar al jefazo Adula, dragón de piedra refulgente. Nos pide 32 de inteligencia y su coste de PC es de 22. ¿Cuál es vuestro top? ¿Coincidís conmigo en alguno de los puntos? Déjame tu opinión en comentarios. Y ahora te toca a ti. Déjanos tu poderoso like si quieres más contenido como este. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo de Estelacio. Y como siempre quiero dar las gracias a la Kerlarre por su apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!